Éramos gemelos pequeños y quedamos huérfanos Nuestra madre se murió el día en que nacimos Nos criamos contigo de esos que son necios Que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años y vivimos solos Yo trabajo para ella y ella solo estudia Estoy en la universidad estudiando derecho Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo No sé por qué en esta vida nada es perfecto Estoy un poco asustado y tengo un mal presentimiento Madrecita querida cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia y ella está solita Son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa Voy corriendo a buscarla, veo un grupo de gente y digo que pasa Y me dicen que en el suelo hay detendidas dos muchachas Fueron violadas y asesinadas Y la gente dice que no ha visto nada Y una de esas chicas era mi hermana Menuda tragedia la que está pasando Ahora la gente no se salva ni estudiando Tú vives con un sueño y no lo terminas Porque los delincuentes te quitan la vida Ahora ese chico no tiene familia Porque le arrancaron lo que él más quería Vivía todo el día y la noche llorando Tratando de tomarse la justicia en su mano No, 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 no lo puedo creer Que una de esas chicas era mi hermana Luis Miguel de la Magia La noticia de la hora En la calle 27 de febrero Anoche fueron muertas dos chicas La policía no tiene ninguna pista Porque nadie ha visto nada Como siempre otro caso que se queda sin resolverlo Que una de esas chicas era mi hermana Son las doce de la noche Y mi hermano aún no ha regresado a casa No, esto no puede ser Que una de esas chicas era mi hermana Su vida cambió y él desapareció Y en todos los rincones una muerte dejó Y cuídate tú si te voy por la calle Por verlo en un trago Y no pide detalle No pide detalle No pide detalle Eh, 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 eh Luis Miguel de la Marga ¡Gracias! ¡Gracias!